¿Por qué está cerrado, joven? ¿Quién dio la instrucción? ¿Por qué le dieron la instrucción a cerrar? ¿Quién dio la instrucción? Bueno, pues así está toda la cámara. Oye, la diferencia es que si aprenden al hijo del Chapo, le tienen miedo y lo regresan y hasta un disculpe, Pepe. ¡Presidente! 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 500 alcaldes y alcaldesas que de plano ya tomaron la cámara e incluso hablan ya de que se rompieron los vidrios. Por eso estamos aquí y vamos a esperar que el diputado y el coordinador Mario Delgado pueda platicar con los presidentes y las presidentes municipales del país. Más de 400 estamos aquí platicando. ¡Presidente! 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 Gracias por ver el video.